¿Por qué a veces tardan tanto en cicatrizar los piercing en el cartílago de la nariz o en la oreja y cómo lo vamos a curar? Muchas personas les cicatrizan muy mal en esta zona o incluso nunca les llegan a cerrar del todo y se le infectan. Básicamente, esta zona, el cartílago, es una zona muy poco vascularizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que llega poco riego sanguíneo y aparte también llegan pocos nutrientes. Por tanto, es más difícil que la zona cicatrice y es más difícil y más propensa a una infección. Pues bien, ¿cómo los vamos a curar? Básicamente, dos veces al día, con una gasita y un poquito de suero fisiológico, limpiarlo bien. Si hay costras, nunca forzar a retirarlas. Si se caen solas, pues ya se han caído. Importante también secarlo muy muy bien. Si ya ves que hay pus o hay alguna infección, pues entonces ya lo mejor sería que os receten una pomada antibiótica porque aquí el tratamiento ya no valdría solo con curar con suero fisiológico. Pero con suero fisiológico, mucho mejor que con alcohol, que con cloresidina y sobre todo también utilizar gasas ya que el algodón suele dejar un poquito de fibra y es un poquillo peor. Un saludo y que tengáis un buen día.